¿Hace cuánto que estaba en la armería? Hace tres años ¿Cómo se enteró usted, señor? Él lo llamó a su papá ¿A qué hora lo llamó? ¿Sabe? ¿Se acuerda? No, no tengo idea porque no sé, yo lo único que... Mi marido estaba trabajando y él llegó y me dijo que había tenido el accidente y que tenía muy bien Rosario ¿Usted sabía que viajaba su hijo? Sí, sí, yo tenía conocimiento de todo ¿Llegaron a Rosario o se quedaron aquí en Salta directamente? No, él llegó a Rosario, al hospital fue el primer auxilio en Rosario y después decidieron trasladarlo para acá ¿Qué tiene su hijo? ¿Cómo está? ¿Cuál es el diagnóstico? Está estable, él está estable, gracias a Dios y la Virgen está estable y bueno, estoy esperando, ¿no? ¿Verdad? Porque lo llegaron para todos los estudios más... ¿Usted viajó con él en la ambulancia? Sí, yo viajé con él en la ambulancia de Rosario ¿Venía consciente en todo momento que venía? Sí, sí, sí ¿Y qué le contó? ¿Le contó algo? No, no, no recuerdo nada ¿De dónde... ¿Cómo se llama su hijo, señora? De huevos, Sergio Lizondo Sergio Lizondo, 26 años Sí, 25 25, gracias ¡Gracias! Gracias.